...que fue denunciado el dueño de un local del barrio de Palermo en esta ciudad de Buenos Aires por exhibir a un pony en su vidriera. La idea era que los chicos puedan tener una interacción con un caballo viendo que se acercaba el Día del Niño y bueno, esto no sé cómo terminó en todo lo que terminó, la verdad es una lástima ¿por qué no que tengan ese contacto, o sea, esa experiencia que tienen nuestros hijos con Tuco ¿por qué no la puede tener el niño que vive a la vuelta de mi local? Tuco está recontraacostumbrado a participar de eventos sociales, estuvo en la rural se generaron dos espacios y Tuco hacía lo que quería cuando quería estar al sol, estaba al sol y cuando quería estar a la sombra, estaba a la sombra o sea, estaba libre, cuando veíamos chicos en la puerta que ahí no venía una sonrisa abríamos la puerta, chicos, ánganse una foto con Tuco quieren saber un poco más de él y bueno, la idea era esa hasta que bueno, obviamente que después los chicos se asustaron imaginate vos, tres patrulleros qué chico iba a querer entrar después nosotros amamos a los animales a Tuco lo amo, lo quiero un montón y lo mismo su dueño así que por favor pido disculpas públicas a todas las personas que se han ofendido por lo que pasó y bueno, pasemos a otro tema más importante lamento que los chicos se lo hayan perdido la verdad que se lo perdieron y me da lástima eso nada más pero bueno